Vamos al Palacio de la Moneda, donde se realizó una nueva reunión del Comité de Reconstrucción. El Ministro de Agricultura destacó que el sistema de riego en las zonas afectadas ya está funcionando. Vamos a revisar el balance de los secretarios de Estado. En la Ruta 5 Norte, en el día de hoy visitamos y tenemos un 100% de las pasarelas repuestas. De las 19 que cayeron, 17 ya están repuestas definitivamente y dos de ellas con puentes mecanos. En Concepción ya también se pidieron las cotizaciones y por lo tanto las próximas semanas ya se diera a asignar la estabilización para poder tener los edificios ya estabilizados a fin de año y poder abrir las calles antes de que termine el año, tal como nos ha pedido el Presidente. Hemos llegado a un récord absolutamente histórico en Chile. Estamos iniciando cada mes 10.000 obras en las regiones afectadas por el terremoto. Esto significa que todos los días estamos iniciando obras en 500 lugares distintos de las zonas afectadas por el terremoto. Hoy día el porcentaje de reparación de estas obras de riego nos permite señalar con mucha satisfacción y estamos muy contentos por ello, de que prácticamente la totalidad de las obras que requerían estar reparadas antes de que se iniciara esta nueva temporada de riego, con el objeto de evitar que el terremoto tuviera consecuencias más allá del año 2010 y traspasar a sus efectos al 2011. Esas obras de riego prácticamente en su totalidad están rehabilitadas y funcionando. Bueno y hoy tuvimos otra jornada estremecedora.